¿Qué tal? Buenas días, Guillermo. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta iniciativa, que me imagino tiene que ver con acercarle al propio comerciante la posibilidad de tener estos productos en góndola, ¿no? Sí, es así como vos decís, porque vos siempre estamos tratando de que llegue al pequeño y mediano comerciante, el comercio minorista, el comercio del barrio, el almacén, la despensa y el autoservicio, porque bueno, siempre que se lanza alguna medida, primeramente se lanza para las grandes cadenas, grandes superficies comerciales, y bueno, eso de alguna u otra manera, la gente buscando los precios, como fue con Precios Cuidados, y bueno, la mayoría de los programas, la gente se direcciona al público a esas cadenas de supermercados, entonces bueno, el comercio minorista queda una desigualdad, y eso es lo que siempre estamos planteando a través de la Secretaría de Comercio, bueno, se había pedido una reunión en el mes de febrero, se logró ahora hacer una reunión para poder acordar con esta canasta, si bien son menos productos, pero por lo menos hay 60 productos, que son los básicos y los que más se comercializan en cualquier almacén en la despensa de barrio. Operativamente, Guillermo, ¿cómo va a ser esto, digamos? ¿Cómo en principio funcionaría? Sí, operativamente es como lo planteamos nosotros, esto tiene que llegar a lo que es al mayorista, que es donde se surte la despensa y el mercado de barrio, el comercio minorista y a las cadenas de distribución, porque si no de otra forma no lo puede adquirir el comercio, porque bueno, es decir, la mercadería la trae directamente el distribuidor, esto se tiene que ver reflejado para que esté, por ejemplo, acá hay un mayorista que es el que mayormente está... Sí, sí, en ruta 5, digamos. Claro, surtiéndose, así que los precios los tendrían que encontrar ahí, algunos van a 9 de julio, otros van a junín, algunos van a Buenos Aires, pero bueno, los precios tienen que llegar ahí, y bueno, realmente lo que tiene, ahí ya va con el precio de referencia para la compra, y eso ya lo tenemos impreso ahí en el CUSI, donde está toda la mercadería de los 60 productos, para lo que es el precio de compra y el precio de venta con el margen de utilidad, que es un margen importante, que es igual o un poco más inclusive de lo que remarca cualquier comerciante de barrio. Bien, Guillermo, para llevarlo a la práctica, ¿el comerciante tiene que hacer algún tipo de adhesión, estar escrito en algún lado, o directamente cuando va al mayorista le pide la lista de productos para comprar y lleva esos productos? Exactamente, va a estar directamente, lo va a encontrar en los mayoristas, y también se puede fijar a través de la página de la Secretaría de Comercio, o también le podemos informar cuando se acerca al CUSI, y darle también el listado de esos 60 productos para que también los busque en la distribuidora, así que de alguna u otra forma se puede acercar para poder tener toda la información, también a través de las redes que la estamos difundiendo, así que es importante porque creemos que en este vorágine que hay inflacionario, que creemos que es algo que ha distorsionado todos los precios porque la gente ha perdido los valores de referencia, también sirve porque, por ejemplo, uno no sabe si el aceite, el azúcar realmente es lo que vale, y la gente, bueno, directamente va y compra lo que puede, entonces, bueno, sirve también para tener un valor de referencia y para también orientar un poco al consumidor, porque realmente es como lo planteamos nosotros siempre, el gran ajuste para el asalariado, para el trabajador y para todos los que perciben algún tipo de ingreso mensual, lo peor que puede haber es la inflación, es un ajuste mensual. Guillermo, la lista de 60 productos es bastante repartida, digo, en cuanto al tipo de productos, hay de todo un poco, digamos. Hay de todo un poco, lo que estamos pidiendo a nosotros ahora también es que se incorpore lo que es fruto y verduras, que realmente no está, es algo muy importante para la dieta y realmente es algo que se ha ido muy arriba para lo que es la mesa de un trabajador, más que nada, así que eso sería importante también que se incorpore y que se avance también en ese sentido. Bueno, es interesante lo que estás planteando en este sentido. ¿Tenemos alguna fecha tentativa de cuándo las listas estarán disponibles en los mayoristas? Supuestamente tendría que estar arrancando entre hoy viernes y mañana sábado porque habían quedado que el día 8 tendría que llegar a lo que son las distribuidoras y a lo que son mayoristas esta canasta de 60 productos, así que calculamos que entre hoy y mañana tendría que estar ya disponible. Así que bueno, estamos a la espera de poder arrancar con esta canasta y bueno, para poder a ver si se puede manejar un poco esta locura de los precios y poder mejorar un poco también las condiciones para los comerciantes también, para que sean competitivos. Guillermo, pensando un poco esta cuestión de la inflación, quería preguntarte en virtud de, bueno, también el CUSI forma parte de CAME, digamos la red madre que agrupa a las cámaras de todo el país. Quería preguntarte respecto a cuál es el análisis que se está haciendo, digamos, dentro del comercio sobre la situación de precios, digamos. ¿Cuánto hay de explicación en la inflación internacional en virtud de la subida de precios que no es solo de este año, sino que ya viene también del año pasado? ¿Cuánto hay de cómo es el mercado argentino y el oligopolio que funciona muchas veces, por ejemplo, en la industria alimenticia, donde son pocas las industrias que controlan la gran mayoría de los productos que se venden? Digamos, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes respecto a la situación inflacionaria? Mirá, vos ahí en la última parte acabas de decir, creemos que es clave y es una cuestión de uso y de razonamiento común. Creemos que en el tema alimentario, más que nada, que no podemos tener semejante inflación, pasa por eso mismo que vos planteabas, que decías recién, es muy poca la oferta. Creemos que hay que crear más pymes, más que nada por el sector alimenticio, no te estoy hablando de tecnología, industria del conocimiento, que ha crecido mucho, pero sí de alimentos, y lo que falta es que haya más oferta. Creemos que es una de las cosas que puede llegar a bajar la inflación, más allá de todo lo que hay que trabajar en la cadena de valor, de los insumos, de lo que es la logística, que hoy es infernal lo que insume en el precio de la logística, más ahora con el tema del problema de lo que es combustible, el alza del combustible, el tema cubierta también, que lo estuvimos analizando en este congreso que estuvimos lunes y martes, la faltante de cubierta y los altos costos, lo que se ha llevado de las cubiertas, que esto influye directamente en el precio del consumidor final, porque va todo cargado a la producción. Claro, claro. Así que, pero más que nada lo que hay que crear no las pymes, más que nada del sistema alimentario, vemos que ha habido un cambio, si bien ha habido un cambio en estos 10 últimos años, uno iba a buscar algo a la góndola, por ejemplo lo que es lácteo, y era una sola marca o dos marcas, uno ve que hay un poquito más de variedad, también lo que en pasta seca también es variedad, un poquito de yerba también, pero nos parece que tiene que haber un crecimiento más exponencial de la cantidad de pymes que produce en alimento, en la parte de la abogación, para poder bajar los costos, para que directamente el consumidor tenga más oferta de más pymes, y esto va a generar, ante la gran demanda de comestible que hay, una mejor oferta, y esto va a disminuir también el precio. Y bueno, pero creo que hasta ahora, nosotros venimos analizando los precios del 2015 hasta el 2022, tuvimos una charla justamente con uno de los departamentos técnicos de CAME de Economía, donde hizo todo el análisis, y bueno, y realmente las medidas siempre son paliativas, y no se trabaja con los problemas de fondo, porque por ejemplo el combustible aumentó, pero también aumenta la recaudación fiscal, es decir, el gran componente del combustible, el 50% es todo impuesto, así que si el combustible a nivel mundial está aumentando, lo que tendríamos que entender es tratar de hacer una rebaja, en lo que es la parte impositiva, entonces aumenta el petróleo, pero no aumentemos la parte impositiva, y esto se va a ver reflejado en el consumidor final también, pero hoy tenemos que el petróleo a nivel mundial ha aumentado, por ende aumenta, y también aumenta la recaudación fiscal, y en el pico del surtidor, un transportista, un consumidor final, lo termina pagando más caro también. Entonces la carga impositiva, también tendríamos que tener una reforma también tributaria importante, para poder mejorar esto también, entonces no es solamente un parche de una medida, solamente trabajar en un precio cuidado, en alguna medida que sean sueltas, hay que buscar y rever todo el sistema, y buscar algo, porque bueno, son muchos años que se viene la inflación, y creemos que es momento de dar esa pelea, pero bueno, creemos que tienen que estar todos, sindicatos, con los trabajadores adentro, con los empresarios, el gobierno, los legisladores, todo, para poder terminar con esto, de una vez por todas, porque realmente de la zona y de la región, somos de los países que más inflación tiene. Claramente. Guillermo, gracias por el tiempo, un saludo cordial. Gracias a vos, Guillermo, a todos tus días. Un saludo.